Hola otra vez chavales, aquí está Porinor y comentando otro gameplay más del Call of Duty Coast Hoy os traigo una partida jugando con las rachas de ayuda por primera vez Porque como no he subido todavía rachas de ayuda Pues aquí os las traigo y bueno, aunque estoy con la Honey Banger como suele ser en la mayor parte de mis vídeos Pronto cambia... Uh, mira, hablando de como Honey Banger y PT me cojo esta al suelo Que por cierto de momento es el subfusil que más me gusta Porque me he comprado la MP7 y se... Para mí tiene bastante retroceso También me he comprado... Bueno, no Y luego tengo la Vector que ya te viene de por si desde el principio Pero tampoco me llego a convencer porque también se mueve bastante Aunque quita más vida que ningún otro subfusil Entonces de momento ese es el que de momento no sé si llama Vezcon o Bezom o algo así No sé, una cosa un poco rara Es el subfusil que más me gusta Pero bueno, no he venido aquí a hablar de subfusiles Solo que es que me ha parecido y he sentido el impulso de decirlo Pero estoy jugando con las rachas de ayuda Específicamente tengo el oracle El oráculo Bueno, esa también tengo el helicóptero de apoyo Que ahora os comentaré esa racha que me encanta Pero bueno, lo que es muchísimo Y tengo la racha de Odín Odín ya sabéis que es como el hermano vikingo de Loki Bueno, más que hermano es el dios Es el dios vikingo Pero eso no importa la verdad para nada Bueno, por cierto, este gameplay estoy capturando sobre todo al principio Con muchas banderas porque veía que mi equipo Vamos, se la repateaba de lado a lado Porque no les importaba nada Capturar las banderas Y digo, bueno, pues me voy a ir yo Creo que esta ya es mi tercera en poco tiempo de la partida Y eso la verdad es que al tener rachas de ayuda Ya sabéis que cuando os matan Pues la racha continúa Para la gente que no lo sepa La racha se mantiene Por lo tanto es bastante más fácil Llegar la racha Si por ejemplo a lo mejor conseguís 40 bajas en una partida Puedes conseguir toda la racha dos veces Que es precisamente lo que consigo yo Que es un gameplay este de 40 y pico bajas Pero, 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 pero Que estaba comentando Ah, sí Que consigo todas, eh, varias veces Entonces aquí conseguí el oracle y el helicóptero Y dije, bueno, voy a pasar por coger el helicóptero Y esta racha me encanta Lo que es muchísimo Porque es que el francotirador Fijaos que pasada O sea, yo estoy aquí con mi francotirador Tan tranquilito Veo un enemigo Pin, una balita por aquí Digo así mirando el mapa en general Veo otro enemigo Pin, otra balita por ahí Venga, a ver Por aquí nada Voy a ver si veo algo de movimiento Me quedo quieto Veo algo ahí Y pum, fallo Pero no, tranquilidad Porque esto tiene mucha precisión Y pa, otra bala La verdad es que esta racha Es una pasada Porque me encanta Veo que capturan a Pum, va ahí otro en la cabeza O sea, la verdad Os recomiendo esta racha De ayuda, pero muchísimo Porque es que la verdad Aunque sea racha de ayuda Matas, pero matas lo que es mucho Y además la gente No suele ir a por ti Aunque bueno Aquí me van a empezar a disparar Si no me equivoco Eh, bueno De momento llevo ya 5 Llevo 5 Y bueno Ahora me enteré Bueno, espera Fijaos, aquí me disparan Y digo, vale, donde están Cuidadito, cuidadito Lo iba a matar Pero no Al final hay un momento En que ya se acaba el tiempo El helicóptero se mueve un poco Hasta una posición Que pueda bajarte Se agacha Y te despliega Te despliega a ti En el suelo O sea, la verdad es que es una racha Que mola muchísimo Y aparte las bajas Que consigues ahí Te cuentan para Para seguir con la Con la racha O sea, la verdad es que es una Una racha de puntos Una racha de bajas Que me encanta La verdad O sea, que siempre que jugáis en ayuda Eh, yo siempre os recomiendo Que os pongáis esa Que pronto Pues también haré un vídeo De las que a mí me parecen Las mejores rachas de ayuda Aunque bueno Tengo que probar un par más Para ver que tal vale la pena Por ejemplo Sé que hay un hombre Con un escudo de Esturbios, ¿no? Que te lo puedes poner Para que te ayude Y alguna que otra Así también Bastante parecida Otros que son unos aviones Que destruyen pues Las cosas El equipo enemigo Pero tampoco es que me convenza mucho Porque no son aviones Que maten realmente Pero bueno Eh, esa racha Yo es Aunque sea Eres un Un francotirador En un helicóptero Eh, la racha Se llama Helicóptero de apoyo Porque realmente Es lo que está haciendo Es un poco apoyando Ahí con el francotirador A lo que puede pasar Y fijaos Aquí lleva una buena racha La verdad es que luego Eh, mirando las bajas arriba Como te ponen las bajas Y las muertes No hace falta darle al select Todo el rato Para mirar cuántas bajas Te faltas Me di cuenta Me di cuenta que me quedé A siete bajas De la KEM Pero bueno Eh, yo ya he conseguido Una KEM Que ya seguramente La habéis visto Que es el vídeo Que subí antes de este Y si no lo habéis visto Pues ya sabéis Que dentro de mi canal Lo vais a encontrar rápidamente Y aquí consigo La racha Y dije Bueno ¿Esto qué será? Pues mira Fijaos Tiene un formato Bastante Eh, parecido Al Al esto Al Loki Pero fijaos Yo le empecé aquí Aquí y digo Venga, venga Disparad Vamos a disparar Y luego me doy cuenta De que esto no dispara Una mierda O sea No dispara nada Lo único que hace Es tirar humito O sea Bolitas de humo Tira Bueno, fijaos ahí Por ejemplo Pim Tira el humito Y sale Sale el humito Tiras un titán Pero es un titán Con escudo O sea que es una caca de corral Bueno, vamos Creo que es un titán con escudo Si es un titán con escudo Es un titán con escudo Y pistolita Y la verdad es que no me ha matado un pimiento Y también tiro una cosa que se llama Destello o marcar Que yo supongo que eso es como marcar al enemigo ¿No? A lo mejor es que Yo desde aquí no No he conseguido visualizarlo bien Porque yo estoy aquí en el cielo Pero con eso visualizas al enemigo Le das a marcar Y supongo que a lo mejor es que lo marcan en el UAV Para la gente O A lo mejor incluso tipo oracle Que lo puedes ver a través de las paredes La verdad es que no estoy del todo seguro Porque nadie ha tirado un Odin Mientras yo estoy en tierra firme Pero bueno En esta partida me lo saco dos veces Como vais a ver Más adelante Y aparte también de tirar O sea Tiene el humo Tiene el Esto es lo que acabo de decir El destello Para localizar a los enemigos Tiene el Juggernaut El titán de apoyo Que creo que va con escudo Solamente Pero a lo mejor tiene pistola Pero tampoco estoy seguro Porque no está en tierra firme Para verlo Y aparte también tienes Paquetes de ayuda Que creo que tiras Tres o cuatro paquetes de ayuda Y suelen salir cositas Normalitas Bueno Normalitas Puede salir en realidad cualquier cosa Aquí me ha salido un Satcom Ahí ha salido otro Satcom Que iré a recogerlo O alguien de esto lo recoge Y me ha salido una cosa Que se llama Night Owl Que si no me equivoco También En las rachas de ayudas Te lo puedes poner Que son como Como diez puntos Lo que hace falta Que se ve Que por lo que he leído En la descripción De esa racha Es como una pelotita Flotante en el aire Que lo que Bueno fijaos aquí Una granada del cielo Que me caen Vamos Estoy hasta las Narices De las granadas del cielo Que me caen Pero esa racha Pues se ve que es Lo que te hace Te protege de los explosivos Y a lo mejor No sé si es que también Detecta enemigos Porque hace como una especie De radarcillo Cada dos o tres segundos Como si fuese Una ventaja esta Que cuando matas a alguien Muestra los enemigos cercanos Que la verdad es que me gusta bastante Y fijaos aquí Vuelvo a conseguir Mi helicóptero Que me encanta La verdad es que fijaos Luego me di cuenta De que en realidad El helicóptero Lo controlas tú Con el joystick izquierdo O sea tú lo puedes mover Hasta que estés en un sitio a gusto Y cuando estés a gusto Ya no mueves el esto Y pues te quedas quietecillo Y ya con el otro Con el joystick derecho Lo que haces ya es ya Apuntar con el francotirador Si ves que te disparan Te mueves un poquito Y haces lo que estoy diciendo yo ahora Nada Le encuentras al enemigo Le pegas un tiro Y como veis Es que mata siempre de un tiro O por lo menos eso Me está dando la sensación a mi Por lo menos de cintura para arriba seguro Y la verdad es que me encanta Fijaos Veo yo otro Veo aquí este que se menea por aquí O bueno voy a recargar Vamos a buscarlo Y nada Ya la verdad es que tampoco Me dura mucho Aquí Uy Estuve a punto de darle un tiro a ese Y encima caigo Me despliega donde hay otro enemigo O sea la verdad es que me encanta Y no Pero ahora que os digo Creo que no Me acabo de fijar Vale Lo que he dicho antes De que las rachas del francotirador Te cuentan para la racha ayuda Es No No es así Me acabo de dar cuenta Porque he conseguido matar a 3 o a 4 Y la racha de oracle Solamente un punto más Después de la del helicóptero de apoyo Y lo he conseguido Cuando he sido desplegado Y he matado Con el arma Así que vale Ya sabemos que no te cuentan Para las rachas de ayuda Las bajas que haces Con el francotirador Pero bueno La verdad es que es una racha Que yo siempre que pongáis ayuda Os la recomiendo Porque Aunque vais a ayudar También por lo menos Eso sirve para matar Y darte unas bajitas a ti Que siempre sienta muy bien Y aquí vuelvo a sacar el Odín Y hijo Bueno Con lo de marcar Pues voy a marcar a los enemigos Con el humito Pues lo voy a tirar en B Para que así puedan capturarlo Mis enemigos O sea mis compañeros Y no molesten Voy a tirar los paquetes de ayuda Acerca de mi también Como estoy yo ahí En vez de tumbado Pues fijaos Mejor casualidad imposible Y la verdad es que bueno No mato Bueno fijaos ahí Ha conseguido una baja Pero la ha conseguido mi titán La verdad Cosa bastante rara Y ya pues el resto de cajas Ya las comparten mis amigos Así que bueno Es una racha que la verdad Es la más alta de ayuda Pero está bien Pero realmente tampoco Le llego a encontrar esa Vamos Esa utilidad Oye Tengo Acabo de conseguir 40 puntos O sea 4 veces 50 puntos Y yo no sé si es que mi titán Está matando La verdad es que no lo sé Quizás es que tengo una pistola Quien sabe Ahora Bueno la verdad es que sí Que se ve que está matando Bastante mi titán La verdad es que Odin Me gusta bastante Siempre me pondría Odin La que me ha puesto Y posiblemente Oracle Pero de esto hablaré En otro gameplay Así que bueno chavales Espero que hayáis disfrutado El gameplay 200 me gusta Estaría genial Porque yo creo que es una partida Muy buena Con más de 45 bajas Con rachas de ayuda Solo que no voy a poner El gameplay entero Así que pasad un buen día Suscribiros si es hecho ya Y hasta luego